Este vídeo ha sido posible gracias a Zalba Caldú, especialistas en seguros para campers. Muy buenas camperuteros, voy a hacer un vídeo un poco diferente de lo que suelo hacer cuando estoy por aquí por las ferias. Y es que voy a comparar la opción más económica que me he encontrado aquí en Dusseldorf con la opción más cara, dentro del mismo segmento. Si quieres ver cuáles son las candidatas, no te lo pierdas, que empezamos. Está muy claro que la comparación que estoy haciendo no es para nada justa. Pero bueno, de lo que se trata un poco en este vídeo es de que hablemos de un tema que siempre está por ahí en la opinión pública dentro del mundo camper. ¿Están justificados los precios de estos vehículos? En esta ocasión no me quería dar una vuelta por la feria enseñando novedades, sino que quería comparar dos opciones dentro del mundo camper gran volumen. Primero veremos la más barata, veremos cuál es y qué nos ofrece por ese precio. Y después nos daremos un pequeño paseo por las opciones más lujosas del salón. Para terminar, en otra opción dentro del segmento de la gran volumen, que destaca precisamente por no tener un precio nada contenido. ¿Me acompañas en este peculiar paseo por la feria de Dusseldorf? Kleber es una marca que se caracteriza por tener unos precios muy contenidos. Es una marca del grupo Pulse y se autodenominan como una marca premium de precios asequibles. En esta ocasión en la feria de Dusseldorf han traído el modelo Sunny, un modelo que promete tener todo a gran volumen por menos de 29.000 euros. Al final, entre impuestos y demás sube algo más, pero estamos hablando de un vehículo que ronda los 30.000 euros. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece por este precio. Un momento, un momento, no, no, no es esta. Esta es la Kleberi 540, que es el modelo de entrada hasta el momento. Un modelo bastante asequible que podíamos comprar en España rondando unos 40.000 euros. Este es el modelo más económico del salón de Dusseldorf, la Kleber Sunny 540. Un vehículo gran volumen pensado para dos personas sobre el chasis Citroën Jumper. Y con una motorización de 120 caballos, que sorprendentemente está bastante bien equipada. Tiene frigorífico por compresor Dometic de 70 litros, cocina de gas de dos fuegos con fregadero, un baño completo con VC químico tipo cassette y un lavabo con ducha. Eso sí, si queremos agua caliente, supone un extra de unos 500 euros. El equipamiento se complementa con un pequeño salón para dos personas y una cama fija doble que se coloca sobre el salón. En cuanto al almacenamiento, tiene varios cajones, armarios por toda la furgoneta y tiene hasta un gran armario y un maletero muy amplio. Un equipamiento base que sorprende por este precio que incluye hasta la mosquitera de la puerta corredera. Bueno, pues aquí tenéis la Sunny, esta es la información de la que dispongo y además he tenido la suerte de poder hablar con el distribuidor de esta marca en España. Y os tengo que dar una mala noticia. Me han dicho que de momento este modelo no va a llegar a España por problemas de homologación. Así que bueno, tardaremos uno o dos años seguramente en poder verla por allí. Pero bueno, es un tema curioso que podemos ver aquí. También es cierto que aquí no tienen impuesto de matriculación. El IVA es más barato, es un 19% en lugar de un 21%. A que sí que seguramente el precio de allí va a estar un poco más alto de lo que estamos viendo aquí en esta feria. Y después de ver las opciones más económicas de la feria, nos venimos al pabellón 5 para ver las opciones un poco inalcanzables de la feria. Que bueno, yo creo que no tienen nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Es algo que no podremos alcanzar muchos de nosotros, pero bueno, vamos a disfrutar un poco de las vistas que tenemos por aquí. En el pabellón 5 se encontraban todos los vehículos más lujosos y caros de la feria. Desde camiones 4x4 hasta verdaderos palacios sobre ruedas que pueden llevar en su garaje auténticos deportivos como el caso de este Maserati. Música Música Es un buen sitio para poner los dientes largos, pero vamos a seguir con nuestro vídeo y vámonos a ver la gran volumen más cara que me he encontrado. Vamos con la opción más cara. Es una modificación que ha realizado Palmo sobre esta Mercedes Sprinter que realmente ya es un modelo de la Jimmer, o sea ya es una modificación de una Sprinter, una Sprinter 4x4. Este realmente sería el modelo Jimmer Gran Cañón, pero Palmo ha hecho una serie de modificaciones que la ha llevado todavía aún más allá, convirtiéndolo en un vehículo todavía más exclusivo. Música El modelo base del que parten es una Jimmer Gran Cañón, que ya tiene un coste de unos 90 a 100.000 euros con la tracción integral. En Palmo le añaden detalles estéticos como un vinilado integral exterior, interior forrado enteramente en piel, salpicadero, puertas, hasta los remis de la cabina están forrados en piel. Música La verdad es que es una preciosidad. Si ya la Jimmer Gran Cañón es algo muy interesante de ver, este vehículo con estas modificaciones es totalmente alucinante. Y es que podemos hasta admirar las estrellas dentro de nuestro vehículo. Tenemos un techo muy muy exclusivo. Música Tiene un escalón eléctrico automático y suben las suspensiones aún más de lo que lleva este modelo. Cambian las llantas, añaden detalles estéticos al exterior e incluso le modifican el sonido al motor para que podamos escoger el sonido que queremos que tenga mediante una aplicación en el móvil. Música Todas estas modificaciones hacen que este vehículo se sitúe en un precio de unos 200.000 euros, convirtiéndolo en una camper al alcance de solo unos pocos. Bueno, como os decía, la comparación no era para nada justa y realmente es una comparación un poco imposible. Estamos comparando dos vehículos que son totalmente opuestos dentro de lo que es el segmento de las vehículos camper Gran Volumen. Pero bueno, un poco lo que me pretendía con este vídeo es que veamos opciones económicas, opciones muy exclusivas y que hablemos un poco sobre ello. Música Ya está por encima de los 20.000 euros. ¿Qué os parece la opción de tener un vehículo por menos de 30.000 euros? ¿Creéis que es posible? Dejádmelo en los comentarios y también pensemos un poco qué sentido tiene un vehículo de más de 200.000 euros como el que hemos visto de Palmo. Y bueno, pues entre estas dos cosillas me gustaría abrir con vosotros el debate sobre los precios del mercado de las furgonetas camper. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejarle un buen like. Os dejo por aquí otro vídeo relacionado sobre la feria de Düsseldorf y nos vemos pronto. Recuerda suscribirte que también lo tienes por aquí. Venga, nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!